Bueno, ahora en Sanamente vamos a hablar sobre la psoriasis. Atención, y vamos a conversar para ello con la doctora Julia Pancorvo. Ella es dermatóloga. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Verónica? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con una nota, le parece, que hemos hecho sobre la psoriasis. Y luego aquí absolvemos algunas dudas. Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, de origen autoinmune. Es decir, nuestro propio cuerpo ataca las células sanas. La psoriasis afecta cualquier parte del cuerpo, pero frecuentemente espalda, abdomen, piernas y codos. Cuando me refiero a pápulas, son como lesiones, como manchitas rojas que son elevadas, cuya característica básica es que se descaman. Son rojitas y se descaman. La psoriasis no tiene cura. Tampoco es contagiosa, pero puede ser hereditaria. Otros factores desencadenantes de esta patología es el estrés y las infecciones al sistema respiratorio. Donde tienes una lesión, puede aparecer una placa de psoriasis o a veces infecciones. ¿Cualquier otra lesión? Digamos, que te raspes, que te quemaste. Y entonces eso va a predisponer a que ahí salga alguna lesión. Y también infecciones. La psoriasis se clasificará dependiendo de los síntomas y los tipos de lesiones cutáneas. La psoriasis leve mejorará con tratamiento farmacológico, cremas y humectantes. Protocorticoides es lo más usado, humectantes es lo que se usa normalmente. Para los casos más severos, el tratamiento consiste en sesiones de aplicación láser y fototerapia. Esta enfermedad puede afectar la autoestima del paciente. Por ello, la especialista recomienda acompañar el tratamiento con terapia psicológica. Quería preguntarle aquí a la doctora, ¿qué tiene que ver la psoriasis, que aparentemente es algo solamente relacionado a la piel, con las infecciones respiratorias? Muchas de las bacterias que hoy en día van a generar procesos respiratorios, también tienen cierto tipo de colonias en la piel. Cuando hay un proceso respiratorio, se encadena todo un proceso autoinmune, baja de defensas y también se hace evidente las infecciones en la piel. O sea, como que tienen familias, digamos, las bacterias que van, no sé, pues hacia las vías respiratorias, la garganta, la tráquea, los pulmones también. Y baja el sistema de defensa y por lo tanto la piel es mucho más hipersensible a este tipo de afecciones y ya está condicionada a presentar las lesiones de tipo rojiza con placas blancas que se van a descamar. ¿Hay alguna forma de prevenir esto o no? Cuando la persona tiene una predisposición genética y presenta una enfermedad respiratoria, lo que se va a evidenciar en la piel son placas chiquititas, rojitas, con una descamación. Se llama psoriasis gutata y es característico en los niños. ¿Cómo se previene en los niños? Pues siempre tener cierto tipo de cuidados con sus vacunas, con el proceso de contagio en los colegios, en los nidos, ¿no? Eso es imposible. Es imposible porque es viral. Y pues así le digo que los niños van y de todas maneras que van a tener ahí un problema. Pero hay que estar alerta, sobre todo cuando hay predisposición genética para que los chicos no desarrollen las afecciones en la piel, ¿no? Ok, entonces, si es que uno tiene un problema, ¿no es cierto?, respiratorio, y de pronto ve que le aparecen estos como puntitos, ¿nos dice usted? Son placas redonditas, como lentejitas, que van apareciendo. ¿Pero como granitos? No, granitos no, son como placas, o sea, son como lentejas, tamaño de una lentejita que va apareciendo. ¿Y qué parecen? Y con descamación blanquecina. Tenemos que recordar que las orillas... Como una caspita. Como una caspita blanca que se va a descamar a la fricción. Si eso ocurre, entonces es mejor acudir al dermatólogo. Para que puedan dar las indicaciones y hacer el diagnóstico precoz, que nos va a evitar que pueda tener otro tipo de complicaciones, ¿no?, en el transcurso de la vida y poder hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué complicaciones podría tener? ¿No solamente a nivel de la piel? Cuando tenemos un paciente con psoriasis y tiene una extensión bastante comprometedora del físico corporal... O sea, las heridas, especie de heridas, digamos. Puede tener infecciones cutáneas, puede llegar hasta una psoriasis de tipo eritrodérmica que compromete la vida del paciente y puede llegar a cuidados intensivos. Recordar que la psoriasis tiene comorbilidades, es decir, que está asociada a otro tipo de enfermedades, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad. Entonces, siempre el paciente ya mayor, no el niño, que tiene problemas con psoriasis, hay que hacerle un screening de todo este tipo de enfermedades y hacer una interconsulta de otras especialidades. También recordar que la psoriasis está asociada a una artritis psoriásica. ¿Qué es eso? Eso ya es una... Claro, el 30% de los pacientes que presentan una afección cutánea van a ser artritis, dolor articular a nivel de los dedos. Y muchas de las personas inician la psoriasis con una afección a nivel de las uñas, ¿no? Y generalmente a veces la confunden con una onicomicosis. ¿Un hongo? Un hongo en la uña y no es necesariamente... ¿Puede ser de la mano o del pie? Puede ser, claro. No lo es. Es una psoriasis unguial y que está asociada con mayor frecuencia a una artritis psoriásica. Entonces, es importante que la evaluación sea con un médico dermatólogo para hacer el diagnóstico precoz, oportuno. Hoy en día hay muchos tratamientos, desde la tópicos, sistémicos, hay aparatología, como hemos visto en las imágenes, que nos van a ayudar a mejorar la fototerapia corporal, ayuda a mejorar mucho las psoriasis extensas, el láser eximer, que es un tratamiento mucho más localizado para que las personas... ...en cuero cabelludo, en zonas extensas. Y recordar que es una enfermedad que compromete mucho el aspecto psicológico de la persona, la baja autoestima, hay discriminación, porque son personas que realmente cuando llegan a la consulta, Verónica, puedes creer que se retira la ropa y las escamitas caen, cual polvo... O sea, está demasiado avanzada. ...entonces comprometido y recordar que no es una enfermedad contagiosa. No es contagiosa, claro, eso es importante, ¿no? Porque claro, ven ahí una mancha y ahí es donde empiezan los problemas, me imagino, porque otras personas lo ven, en la playa, qué sé yo, y ahí es donde de repente se pueden sentir un poco rechazados. Muy bien, doctora, muchas gracias. No, a ti más bien, gracias. Ya lo saben, entonces, bueno, estar atentos. Entonces, si es que de repente su niño, adolescente tal vez o joven, se refría o tiene un proceso en la garganta o lo que fuere, y le salen de pronto estas lentejitas como con una caspita, vaya de inmediato al dermatólogo y también al neurólogo, ¿no? ¿Cómo no? Vamos ahora a... ¿Ya está lista acá la amiga? Ha cerrado. Que se ha olvidado de mí, ayer dice que me quiere tanto, me quiere tanto. Quedamos en algo hoy y no ha cumplido. Rebeca Escribens. Bien traído, acá está. América Espectáculos llega gracias a...